Vamos a comenzar con esta sesión y le voy a pedir a nuestra secretaria del consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Vali Abrac Pastor. Ay, cuero, señor alcalde. Con el cuero en reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos dos actas que han sido debidamente distribuidas para ser aprobadas. Una primera acta es de fecha 11 de diciembre del año 2018. Ofrezco el uso de la palabra si hubiese alguna intervención con relación al acta mencionada. No hay intervenciones, no hay observaciones. Procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta en cuestión. Sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Tenemos una segunda acta de fecha 20 de diciembre del año en curso. También de la misma manera ofrezco el uso de la palabra si hubiese alguna observación con relación a la mencionada acta. No teniendo observaciones, procederemos al voto. Este es de la sesión del día de ayer. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Tenemos algo en despacho. Señora secretaria general. Sí, señor alcalde. La secretaria general ha recibido los informes número 420 y 462 remitidos por la gerencia de administración tributaria mediante los cuales informa sobre los resultados de recaudación al 31 de octubre y al 30 de noviembre del presente año respectivamente. Estos informes se encuentran en la secretaria general si algún miembro del consejo municipal quisiera tener mayor información al respecto. Muy bien, no tenemos más temas en el despacho, ¿verdad? Es todo, señora. ¿Algún pedido por escrito? ¿Algún último pedido? ¿Pedidos o informes? No sé, adelante, regidora, todavía tenemos tiempo. ¿Algún informe dado por algún funcionario? ¿Tampoco? No, señor alcalde. Muy bien, entonces ahora sí es el momento de los informes de los miembros del consejo. Regidora Patricia del Río de Olavide. No, gracias, señor alcalde. Simplemente para agradecer, agradecerle la confianza que nos dio a nosotros. Yo cierro un ciclo después de 20 años de ser regidora de Miraflores. Quiero agradecer a todos los funcionarios que siempre estuvieron atentos a apoyarnos en todo lo que nosotros necesitábamos. Y realmente me voy con una gran nostalgia, pero con nuevos retos. Y esperemos que la nueva gestión en Lima apoyemos también a Miraflores y que la nueva gestión de acá, de Miraflores, tenga el éxito que hemos tenido. Ayer hemos tenido una transferencia o realmente un rendimiento de cuentas excelente. Creo que todos los municipios deberían repetirlo con la presencia además del nuevo alcalde. Y realmente felicito, Jorge, y sabes que tienes toda mi confianza y todo mi apoyo. Gracias. Bien, muchas gracias, regidora, por sus palabras. Lo que hacen es llevarnos a ser todavía más comprometidos con lo que vamos a realizar y con lo que hemos realizado. Tener esa coherencia de quienes no vayan a estar en un puesto público, sigan de todas maneras apoyando lo que son tanto las gestiones de Miraflores como las que vamos a iniciar en Lima Metropolitana en los próximos días. Porque es un compromiso de desarrollo de ciudad, ¿no? Y lo que siempre nos hemos propuesto, la construcción de ciudadanía, yo resalto y rescato lo que usted acaba de decir, que la transferencia es una transferencia muy alturada aquí en Miraflores. Eso prueba que hay una capacidad de crecimiento democrático muy interesante y que se ha ido construyendo en los últimos años y que de hecho hace pues que sea una muestra y una conducta que tenga, digamos, que repetirse o mantenerse o darse en el tiempo, ¿no? Porque eso es madurez democrática, madurez de la institución y creo que podemos ponerlo como un ejemplo muy claro, un ejemplo probablemente seamos el ejemplo a seguir aquí en Miraflores. Y estoy seguro que eso le va a generar a los ciudadanos, a los miraflorinos, muchos beneficios porque cuando las cosas se hacen ordenadamente, el beneficio se siente rápidamente en las calles. Muy bien, muchas gracias por la intervención. No sé si hay alguna otra intervención en mesa. Si no tenemos intervenciones en mesa, vamos a proceder a ir a lo que es orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL número 07 San Borja, el mismo que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate, no teniendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sírvanse expresarlo en general de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio marco de colaboración entre la Municipalidad de Miraflores y Ciudad Saludable con la finalidad de promover la minimización, segregación, valoración, reciclaje de los residuos sólidos municipales, creación de espacios verdes en el distrito de Miraflores y la formalización de los recicladores para el desarrollo del programa Basura que no es basura. El mismo que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de acuerdo de consejo, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba con eficacia anticipada a partir del 7 de noviembre del 2017, la suscripción de la adenda número 002 al convenio específico para la elaboración de estudio de preinversión, estudios complementarios y expediente técnico para el Puente de la Amistad entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad de San Isidro, contenida en el documento anexo que forma parte integrante del presente acuerdo. El debate, no teniendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Este es un proyecto que hemos construido durante mucho tiempo y que dejamos, digamos, encaminado para que se pueda desarrollar también en la próxima gestión, este Puente de la Amistad que es un puente desde Miraflores a San Isidro, San Isidro a Miraflores. En los próximos días vamos a poner la primera piedra en el lugar, pero la ejecución vendrá más adelante. Otra de las cosas que queremos hacer y como un símbolo de crecimiento y de madurez democrática es poner esa primera piedra con la participación de los alcaldes salientes y de los alcaldes entrantes, como una seña de que se entrega la aposta. Entonces, tendremos una ceremonia de Dios mediante la próxima semana. Muy bien, siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el otorgamiento de una subvención económica mensual durante el año 2019 a favor del menor Tiagualón Sorellano Hurtado, hasta por el monto de 6.905 soles con cargo a rendirse cuenta previa documentada y mensual por los gastos efectuados que demanda la recuperación y rehabilitación física del menor, precisándose que ello constituye una subvención excepcional en atención a su naturaleza estrictamente humanitaria de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Señor Dalbertis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Solamente para ser coherente con las anteriores votaciones, tres años seguidos, esta es la cuarta ya, para ser coherente voy a abstenerme en esta propuesta. No porque esté en contra de la ayuda humanitaria, sino era por la forma. Ojalá que el niño se reponga prontamente y estoy seguro que si fuera necesario lo seguiremos apoyando. Muy bien, dicho esto no sé si hay alguna otra intervención en mesa, no teniendo más intervenciones procederemos al voto, aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la propuesta realizada, síganse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. No, pero usted ha votado también a favor, levantó la mano. O se rectifica. Creo que su espíritu quiere llevarlo a votar a favor. Correcto. Pero ese espíritu debería llevarlo a votar por unanimidad. Se va a abstener por ahora. Muy bien. Entonces se aprueba por mayoría con la abstención por el momento del señor Dalbertis. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba el acta que contiene los acuerdos y compromisos del proceso del presupuesto participativo del año fiscal dos mil diecinueve, contenidos en el informe denominado proceso del presupuesto participativo año fiscal dos mil diecinueve, acorde con la documentación sustentatoria que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este punto. Proyecto de acuerdo del consejo que acepta la donación consistente en una escultura denominada El Ají Peruano, autoría del artista Edilberto Mérida Pilares, valorizada en cinco mil dólares americanos, ofrecida por vallas y gigantografías del Perú S.A., a efecto de formalizar la misma acorde con las consideraciones expuestas, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta donación sirvanse a expresar un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que acepta la donación de 33 bienes detallados en el anexo adjunto al presente, valorizados en un total de dos mil setecientos diez soles, ubicados en el comedor municipal Santa Cruz, a efecto de formalizar la misma acorde con las consideraciones expuestas, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que como anexo forma parte del presente acuerdo. Al debate ofrezco el uso de la palabra. Si no tenemos ninguna sustentación o manifestación con relación a este tema, procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este punto sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Gracias, entiendo que ya no tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señora. Siendo esto todo por tratar, vamos a pedirles a los miembros del consejo que se sirvan exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de esta exoneración, sírvanse también expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Gracias, cerramos nuestra sesión de consejo, agradecemos a las personas que nos están siguiendo a través de las ondas de Mira TV y voy a pedir un aplauso para los miembros del consejo, por favor. Y ahora sí, levantamos la sesión. Gracias. Gracias.